4 en toda la región, estas que tenemos acá, y 3 que están instaladas en San Nicolás, en Nima y en Río Tala. ¿Qué se releva acá? Bueno, la temperatura, la humedad, la precipitación, la agotranspiración, todas variables que son de interés para el sector agropecuario y también tienen aplicación en otros ámbitos de interés. Por ejemplo, hay muchas concesiones viales que requieren datos de precipitación para justificar inasistencias o días no laborables. En fin, es muy grande la aplicación. Todo el instrumental convencional requiere de insumos, bajas, se hacen 3 mediciones por día, esos que vienen en el medio, es el abrigo meteorológico, donde se relevan las variables de temperatura y humedad, tanto en valores horarios como las extremas, o este instrumental que tenemos acá, que se llama el efanógrafo, registra la isolación. Y todo este instrumental requiere ciertos insumos, son unas bajas que se le ponen de papel, que nos permiten tener la información las 24 horas del día.